Estás escuchando el man de la noche radio DJ Tony el DJ La pista el pipote en platanilla presenta a Jonathan Chávez y los triunfadores viernes uno de octubre un evento controlado guardando todas las medidas de bioseguridad Te invita Miguel Inbar Estás escuchando el man de la noche radio La pista el pipote en platanilla se viste de gala al presentar a los triunfadores de Jonathan Chávez Viernes uno de octubre un evento controlado guardando todas las medidas de bioseguridad todo el repertorio del artista del chaveo Jonathan Chávez y los triunfadores viernes uno de octubre vista el pipote en platanilla organiza eventos el Pua Montilla te invita Miguel Inbarrios Estás escuchando el man de la noche radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!